Olvídame si puedes Ya que para ti es lo mismo Así mi amor lo lleves Hasta el más profundo abismo Dirás que nuestro amor se acabó Pero hay recuerdos que alumbren Aunque me tires por un derrumbe Todo lo hicimos como costumbre Si las caricias que al fin logramos Con tantos besos en donde las dejamos Todas las veces que ya triunfamos O no te acuerdas cuando nos abrazamos Nos escondimos donde pudimos Ya sola hicimos lo que quisimos Nos complacimos en todas partes Donde estuvimos como buenos amantes Olvidarás la pena mía Que noche y día me hace llorar Pero no olvides Que tú eres mía Porque en silencio Te puedo amar Y no me olvides mi negra Escúchame si quieres Quiero pasarte un recado Mi corazón lo tienes Y no me lo has entregado Dirás que nuestro amor se acabó Pero hay recuerdos que alumbren Aunque me tires por un derrumbe Todo lo hicimos como costumbre Si las caricias que al fin logramos Con tantos besos en donde las dejamos Todas las veces que ya triunfamos O no te acuerdas cuando nos abrazamos Ahora me dejas el sufrimiento Sin explicarme por qué razón Todo lo quieres tirar al viento Pero no olvides que te di mi corazón Olvidarás la pena mía Que noche y día me hace llorar Pero no olvides que tú eres mía Porque en silencio te puedo amar Y lo quisimos A ojillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video